El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 21 de octubre, la Iglesia Católica celebra a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, quien es la primera santa colombiana. Santa Laura nació en Jericó, Antioquia, en el año 1874, en una familia muy cristiana. Cuando apenas tenía dos años, su padre fue asesinado en una época dura para el país y su familia quedó en la orfandad y la pobreza. Siendo joven, estudió para ser maestra y así ayudar en el hogar, pero no faltaron las incomprensiones e incluso calumnias que mancharon su fama. Es así que, golpeada por los problemas, Laura encuentra refugio en la oración y pudo continuar su tarea pedagógica, convirtiéndose en una líder de su tiempo. Madre Laura siempre tuvo la inquietud de evangelizar a los indígenas. Al buscar apoyo para esta causa, decidió viajar a Roma y hablar con el Papa Pío X. Cuando tenía todo listo para el viaje, se acercó a visitar a la Inmaculada en la Catedral de Medellín. Allí, frente a la imagen de la Virgen, oró así, Mira señora, este dinero es el fruto de economía de muchos años y ahora va a gastarse en hoteles y barcos. Y todo porque tú, señora mía, me dejas sufrir sola y no me haces el mandado a Roma. Esta misma noche, preséntate, te lo ruego al Santo Padre, y cuando él ponga la cabeza en la almohada, hazle sentir los gemidos de los indígenas y comprometelo a hacer algo por ellos. Y añadió, suspendo el viaje, mientras me traes la respuesta del Papa. A la salida del templo, le preguntó a un amigo sacerdote cuánto se demoraría en venir una carta desde Roma, y él le contestó que más o menos mes y medio. Al cabo de ese periodo, el pontífice publicó la encíclica El lastimoso estado de los niños indios, y pidió a los obispos ayudar a los grupos humanos marginados de la civilización y la iglesia. Junto a sus seguidores, trabajó en la evangelización de los indígenas, y en el año 1914, funda la familia religiosa misionera de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. La mayoría de los indios ignoraban sus derechos y se consideraban inferiores a los animales, por lo que Madre Laura los ayuda a reconocer su condición de racionales y luego como hijos de Dios. Más adelante, alentó a la iglesia y al gobierno para que esta población sea integrada en el contexto nacional, con respeto a su lengua y tradiciones. Después, apoyada por unos, perseguida por otros y mirada como mujer excéntrica, las dificultades no la desanimaron y logró gran influencia en la visión pastoral latinoamericana. Después de pasar nueve años en silla de ruedas y sufrir una larga y penosa agonía, es llamada a la casa del padre. El padre falleció en Medellín el día 21 de octubre del año 1949, dejando a su congregación en expansión, con 90 casas en tres países y 467 religiosas. En el año 2004 fue declarada beata de la iglesia católica, habiéndose conocido un milagro obrado por intercesión suya. El papa Francisco inscribió su nombre en el libro de los santos, mediante la fórmula canónica, en solemne celebración eucarística en la plaza de San Pedro, el día 12 de mayo del año 2013. Los restos de nuestra santa colombiana descansan en el Santuario de la Luz, en la ciudad de Medellín, en el que se puede visitar la habitación donde ella pasó los últimos momentos de su vida y se puede observar sus reliquias, como el primer hábito que usó, sus cilicios, un mechón de cabello, entre otras cosas personales. También en este día, la iglesia recuerda a San Hilarón de Gaza, Santa Úrsula y compañeras mártires, San Bertoldo de Parma, Beato, Genaro, Fuello y compañeros.